Muy buenas a todos, desde Aisov, hoy os muestro estos guantes de Delta Tactics, el modelo Strike. Bueno, guantecitos, importante los guantes. El otro día, la semana pasada, cuando fui a jugar, hay mucha gente que está empezando, principiantes, alquileres. Y sí que es verdad que les dejan un chaleco, les dejan una máscara y luego una réplica en los cargadores. Pero algo que es verdad que no incluye la equipación, entre otras cosas, son los guantes. Elemento importante, como las botas que a veces, o el calzado en este caso, no tiene por qué ser botas, pero el calzado importante también, que muchas veces no se le presta tanta atención, un cinturón, hay diferentes cosas. Los guantes para mí son muy importantes. Hoy os traigo unos guantes muy baratos y que personalmente son de los que a mí realmente me gustan. No son de los que mejor protegen, tengo que decir que más bien la protección es baja, pero sí que a mí me gusta, eso ya es a nivel personal, sacrificar más movilidad y comodidad por protección. Eso ya luego cada uno. Obviamente no va a ser lo mismo que me disparen a mano desnuda o yo me tenga que agarrar porque me resbalo de un árbol o me choco contra un parapeto o algo que hay a veces de madera que te puedas astillar, que ya lo va a aguantar. Y ya luego sería a nivel de bolazos, pues guantes que te protegen los rodillos, que te protegen mucho mejor la palma de la mano. Pero bueno, también hay que decir que ese tipo de guantes también tienen un precio muy elevado. Estos guantes que me han llegado directamente desde VSGAN, estamos hablando que cuestan 13 euros o 12, 12 euros. O sea, tienen un precio realmente muy económico, 12 euros. Obviamente no van a tener la misma calidad, la misma duración, pero si no somos muy salvajes jugando con ello, tiene que aguantar. Otra cosa es la gente que ya se tira por el suelo, que según el campo pues hay que agarrarse de cuerdas, hay que engancharse a los árboles y hay que hacer bastante un poquito el salvaje. Obviamente no van a tener un aguante tan grande, por lo tanto recomiendo más bien otro tipo de guantes. Gente que juega más calmada, más pausada, un francotirador, cosas así, que quieren sobre todo tener un tacto muy bueno, una movilidad y una comodidad más grande y que obviamente va a ser más difícil que impacten en la mano al ser el rol de francotirador, pues me parecen unos guantes muy interesantes por un precio tan económico. Aquí estáis viendo el color multicam, he querido mostrar el color multicam porque siempre se suelen encontrar guantes negros, lo que más, guantes en color tan, color coyote y guantes a veces en verde o de en menor medida, pero multicam se suelen encontrar bastante menos. Aquí tengo, para que veáis un poquito como vienen, vale, ahí tenemos la etiqueta de Tatactics y aquí está el modelo coyote o el modelo color tan, porque tiene diferentes tonalidades por el tipo de telas, en color tan y luego pues ya el más habitual y el más visto normalmente, que sería el color negro. Y aquí os he mostrado este, que bueno, ya estáis viendo las palmas, que sí que tienen un color, pues en este caso tan, pero luego tienen el color multicam que es más difícil de encontrar. Bueno, como os he dicho, son guantes que ofrecen una protección menos elevada que otros, como me estáis viendo los nudillos, las palmas de la mano, no tienen almohadillas y demás, pero son súper cómodos a la hora de manipular, cuando en algunas misiones hay que tocar bombas o hay que tocar según qué cosas, a mí estos guantes me resultan mucho más cómodos para manipular ticoticos y demás y me gustan más, vale, eso es como todo es a gusto, hay gente que prefiere los que protegen a tope y les resultan cómodos y a mí en este caso no tanto. Se pueden encontrar desde la talla S hasta la talla XL, tengo que decir que tallan más bien grandecito, porque estos son talla S, yo todos los guantes que tengo, que tengo 3, 4 o 5, no sé, tengo un montón, más los que he comprado anteriormente, siempre los he comprado talla L, no tengo una mano muy grande, no tengo una mano muy chiquitita, unas manos bastante normales y estos son talla S y me van bien, ya estáis viendo, movilidad, el guante, perfecto, por lo tanto no sé cómo me iría una L, pero me parece que en este caso para mí es una talla S, de todas formas en la página web hay como una especie de guía de tallas en función, normalmente se suele medir desde el dedo que tenemos, el más largo, el dedo central hasta la palma de la mano, cuánto mide y luego no sé si también esta parte de aquí se suele medir para hacer un cálculo aproximado de la talla que tendrías que usar. Es muy probable que para chicas, tengo que decir que se queden un poco grandes, a no ser que sea una chica con una mano más grandecita, pero a chicas que por norma general suelen tener la mano más chiquitita, es posible que la S les vaya hasta demasiado grande, ¿vale? Bueno, cosas que tiene, para poderlo agarrar tenemos el tema de velcro, esto es importante, he tenido guantes que no tienen velcro y al final sí que es verdad que esta movilidad es más libre, pero también protege menos frente a un posible quiebre o una mala postura de la muñeca. Aquí podemos ajustar, tenemos el velcro, podemos dejar un poco más hacia afuera, lo podemos dejar un poco más ajustado, ¿vale? Para que no sea más cómodo si tenemos la muñeca más estrecha, la muñeca más ancha y tengo que decir que hacia delante muy bien y hacia atrás me impide y no puedo quebrar más que esto, es como que esta parte de aquí me frena, por lo tanto un mal movimiento demasiado hacia atrás de la muñeca me lo va a frenar, no es que haga de muñequera, pero aguanta bastante bien. Luego fijaros que tiene orificios en la parte de aquí, orificios también en esta parte de aquí y luego tienen más orificios justo en esta parte de aquí, esto es para poder transpirar, son los guantes ideales de cara a verano sobre todo, en invierno posiblemente sean más frescos, pero yo igualmente en invierno llevo este tipo de guantes y de cara a verano muchas veces los guantes más gruesos que protegen más dan mucho más calor, entonces estos son más fresquitos. Tenemos toda esta especie de polipiel, bueno es como un cuero sintético y demás, en toda la palma de la mano y luego por detrás es bastante curioso, tenemos toda la parte aquí de tela, aquí tenemos toques del mismo material que tiene la palma, pero luego los dedos, estos tres tienen una especie de polipiel de color negra, esto pasa en todos los modelos, en negro no se nota tanto pero todos tienen el mismo sistema, que son estos dedos que posiblemente utilicemos menos con este sistema y fijaros también la parte de la doblez de los dedos, fijaros que tiene como una malla, ahí se ve mejor que al retorcerlo, vale, se adapta bastante, pero luego estos dos dedos que son los dedos pilsa, los que más vamos a utilizar sobre todo obviamente este, para el gatillito, tiene una tela diferente que me es la movilidad, me es mucho más cómoda este gesto que este otro, así que el que dispare con este dedito, pues mal asunto, vale, porque disparar con este dedito no voy a decir nada al respecto, ya uno dispare como quiera, como si quiere disparar con este, pero no sé, la gente que veo disparando con este dedito bueno, entonces este dedo, al tener esa tela, ya también incluso fijaros que no tiene la misma funda, tiene esta parte así con el mismo material que la palma, pero esto tiene una tela más elástica que hace que puedas mover mucho mejor este dedo vale, tanto para manipular, pues mira, como os decía, alguna bomba, alguna cosa, los dedos y luego sobre todo para el tema del gatillo a la hora de disparar, sea con pistola o sea con un fusil que necesitamos más movimiento más rápido por aquí tenemos Delta Tactics, tenemos unos ganchitos que a veces esto parece que no sirve para nada y tal pero si muchas veces los queremos llevar colgados de un mosquetón cuando en alguna Milsim sabemos que tenemos largas caminatas y no queremos llevar los guantes puestos nos están dando calor, nos están molestando o vamos a manipular o a comer o lo que sea y no queremos llevar guantes aquí podemos pasar un mosquetoncito y dejarlos enganchados del chaleco, de la mochila o lo que veáis, vale entonces bueno, son guantes, en este caso sencillitos con un precio más que asequible, 12 euros, me parece un precio muy baratito con tres colores disponibles y con varias tallas como os he dicho, no creo que duren varios años como me he pasado con algunos guantes pero si duran los cuantos meses, a 12 euros, están más que amortizados y luego puedes adquirir otros o luego ya buscan otro modelo pero me parece que si no haces un uso muy intensivo y muy salvaje deberían de aguantar perfectamente durante largo tiempo porque además Delta Tactics es una marca bastante, bastante decente así que nada, si os gustan, os dejaré los enlaces a los tres modelos directamente en la descripción de este vídeo para que vayáis directamente a WSGAN y si os gustan, los podáis adquirir para vuestra equipación así que nada, espero que os haya gustado este vídeo que sobre todo, como digo siempre, os haya sido de utilidad a la hora de poderlos adquirir si andabais dándole vueltas y si es así, espero que le deis a me gusta para que yo lo sepa que os suscribáis para seguir creciendo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego